¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! 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 ¡Oh, benches de marido! ¡Qué me da risa, ¿sabes qué? No me da risa lo que dice, me da risa al principio. ¡Ostras! ¡Córolame el palpa, tío! ¡Aaah! 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 Lo mejor es cuando, cuando acumula esta carga de... ¡Aaah! ¡En la garganta! ¡Sí! ¡Pase ese perro, po, weón! ¡Es que, oh, weón! ¡Es que me da risa al principio de la wea! ¡Aaah! ¡Que le hace así como un empujaculeada, weón! ¡Oh, me duelen las mandíbulas, weón! ¡Me re tanto rico! ¡Oh, me duele la garganta! ¡Oh, conchete, weón! ¡Arrenda mono, weón! ¡Oh, weón! ¡Si! ¡Yo no puedo ir a jugar! ¡Aaah! 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 Jejejejejeje Que mierda weah Que mierda weah Ah, concha de tu madre Oh, huevón, estoy transpirando ya ¿Me atacaste siempre? Vuelva pronto, concha de tu madre, hueón Oh, qué chistosa la hueá Oye, el... Ahí está el... El iban ¡Gracias!